Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias del miércoles 21 de diciembre. Subite que te informamos en un toque. En vivo las 12.19. En repetido, pasadita las 20.30. Como todos los días, este tren resume con agenda propia la mirada de Lana Munkurá sobre la actualidad. Dale, subite. Tiene tres grandes temas el tren de hoy, que va todavía de festejo por la caravana popular de los campeones del mundo. Ayer 4, 5 millones de personas participaron de esta fiesta popular. Ese es el homenaje, digamos, no vamos a decir más que ello, de aquello que pasó allá, sobre todo cerca del obelisco. O de la Ciudad de Buenos Aires, en general. Y también hoy es el aniversario del chubutazo. Se cumple un año de la derogación de la ley. Pero lo más importante para nosotros desde la Munkurá es el egreso de Les Pibes. Estudiantes de la Escuela 1737 tendrán su evento de egreso hoy a partir de las 6 de la tarde. Están invitadas todas las familias, obviamente, ya notificadas. Y estamos preparando todo para que tengan un día muy especial. Nos toca despedir este año a Nazarena, Joaquina, Zoe, Tiago y Renzo. ¿Me faltó alguno? Me parece que estuve con todos ahí. Les Pibes de la Escuela que egresan este año y tendrán un futuro, seguramente, todavía aún más prometedor que este presente, lleno de magia. La Nazarena, Joaquina, Tiago, Zoe y Renzo en su día. En este egreso, todo el equipo de la Munkurá, de la Fundación, laburando para esta fecha tan linda. Tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde. Por ejemplo, la compañera Eugenia Navosí, que estuvo preparando un videíto. Será transmisión, si alguno nos quiere seguir mediante las redes de la Munkurá. También, sobre todo para los que no pueden asistir y lo pueden mirar por video. Será una fiesta hermosa, un hermoso cierre de fin de año. El egreso de Les Pibes de la Escuela 1737, con los chicos que egresan, terminan y se irán a hacer otra cosa. Algunos a estudiar, algunos a laburar. Y otros que también obtienen hoy la certificación de los talleres realizados. Talleres de oficio que le dan un poco de sentido a esta propuesta. Pero además de esto, quiero detenidamente agradecer a quienes del otro lado, cuando se lo solicitamos, han salido a reclamar para exigirle al gobierno de la provincia de Chubut que entregue los títulos que no quería. Esos títulos que no le quería entregar el gobierno de Chubut a estos chicos. Anasa, Joaquín, Tiago, Soy y Renzo. Nosotros dijimos, va a pasar igual. Y lo conseguimos también con el apoyo de ustedes. A un año del Chubutazo, la poblada más grande de la historia de la provincia de Madryn, también completamente masiva y popular. A un año, un día como hoy, se conseguía la derogación de la ley tras siete días de marchas y movilizaciones en cada punto de la provincia. Trabajamos en vivo en aquella jornada desde Rawson, a la espera de la derogación que finalmente salió. Hicimos varias entrevistas. Producción Fabio Zapata compiló algunas de ellas que vamos a ir presentando en este tren, como por ejemplo, vamos a escuchar a Mariana Cual, de la comunidad Mayín de la Cual en la meseta. Quiero aclarar que yo soy Elena Marina Cual, soy familia Cual, pero no apruebo la minería. El señor Elicechi dijo que la familia Cual, Real y Sepúlveda, quería la minería. Por lo tanto, se ve que no visitó mi casa, don Elicechi. Sí, hay mucha presión. Por ahí se ve mucho de decir, bueno, que es mejor la minería. Las sensaciones que estuvimos también con mucha incertidumbre, nos sentimos vapuleados, pisoteados nuevamente una vez más. Pero bueno, salimos adelante. También no queremos la megaminería. No, no, porque vivimos con lo que tenemos, animales, huertas, todo. O sea, no conocen la meseta. La riqueza que tiene la meseta no la conocen. Claro, los vecinos de la meseta insistieron en el concepto de nosotros no queremos eso, porque se insistió desde el punto de vista comunicacional del gobierno en que era un proyecto productivo para el desarrollo de la meseta. Así se presentó la ley de megaminería y punto, o de gran minería, minería metalífera, cielo abierto, etc. Todos sabíamos de qué estábamos hablando. Pero ellos insistían con que era un desarrollo para la meseta. Desde la meseta le decían no. Flavia Núñez, compañera de la Asamblea en Defensa del Territorio de acá de Madrid, también en este repaso del Chubutazo hace un año. No paramos de celebrar la unidad del pueblo, el logro del pueblo y la fuerza de este digno pueblo chubutense. Bueno, obviamente estamos muy emocionadas todas, todos. Eso no significa que vamos a frenar la lucha. Eso es un parate. Pero es un parate que nos llena de fuerza, renueva la fuerza de una manera que no se imagina ni la Panamérica en Silver, ni esos gobernantes ni infiltrados que van en contra del pueblo. El pueblo entero tiene dignidad porque justamente lo que nos sube no es la ansiedad de ganancias extraordinarias, sino el compromiso por la vida y la salud del pueblo en comunidad. Eso es lo que nos motiva. Muy inteligente y muy lindo lo que dice Flavia ahí, comparando lo que mueve a unos a probar la actividad, a meter la represión, y lo que mueve a otros, ¿no? El agua, la vida, todo lo catalizó eso, tanto la crisis como la defensa del agua, y se concretó en esa pueblada impresionante de la que se cumple un año. Nos vamos a escuchar a Lolo, también de la meseta, Lolo Gómez, no me salía, de ya la UBAT. ¿Se acuerda de este paraje que tuvo problemas con el agua tanto tiempo? Bueno, Lolo Gómez es parte de esa comunidad, a la que le ofreció la minera solucionarle el tema del agua, y ellos dijeron no, y después marcharon a Rawson, así. Nosotros hace ocho meses que estamos sin agua. Queremos recalcar eso, ¿no? Que no es que van a pasar las cosas de la falta de agua, sino que ya está pasando en la meseta. Ya hoy lo estamos viviendo, ya hace casi diez meses que nosotros estamos con las faltas de agua que están secadas las perforaciones. La mayoría está en contra, está todo en contra. Mi comunidad es una comunidad que está muy, muy... Tiene muy presente la postura, tiene muy firme su postura, y bueno, conversando con otros vecinos de otros pueblos también, Gastre, Gangán, bueno, Lagunita. Hay gente que no se expresa, pero nosotros sabemos que está en contra. Y bueno, después hay algunos a favores, pero son algunos que tienen ya un negocio medio arreglado, entonces ellos van a ir siempre a favor. Pero bueno, los vecinos, los nativos de ahí, los que hemos vivido, nosotros somos las cuartas generaciones de ahí, estamos todos en contra. Sebastián Cienlucas López, Carlos Eliseche, Rosana Artero, Roddy Ingram, María Belén Baskov, Pablo Novo, María Cativa, Adriana Casanovas, Zulemandén, Senia Gabela, José Jiménez, Tatiana Goik, Carlos Gómez, Miguel Antín, Gabriela De Lucía, Leila Lloyd-Jones, Mario Mancilla, Carlos Mantegna, Emiliano Monchilardi, Mónica Saso, Juan Pais, Claudia Mariela Williams, Rafael Williams, Graciela Sigudosa, el gobierno de Arcioni y de Sastre, son los responsables de una jornada como hoy hace un año, pero sobre todo esta legislatura y esos nombres que leí, protagonizaron unas jornadas más tristes desde el lado de la legislatura y más felices desde el lado del pueblo, que consiguió dar vuelta la votación ilegítima que hicieron. ¿Más notas? Vamos a escuchar a Luis Núñez, representante de la pesca, que tuvieron un rol fundamental al sacar a la gente a salir a la calle o a trabajar de la pesca y solidarizarse con el movimiento antiminero. Para nosotros, digamos, tanto el tema de los proyectos de megaminería como el proyecto o varios proyectos de leyes de pesca que hubieron, nunca nos convencieron. Con respecto al tema de la megaminería, yo se lo comentaba así para ejemplificar a los compañeros, nosotros trabajamos con agua, nuestra industria depende mucho del agua y trabajamos con productos alimenticios. Si esa agua se contamina, nuestros productos no van a salir del mercado como hoy salen a todo el mundo como premio, en el caso de Lagostino. Un grave daño que iba a producirse si esto se concretaba para la actividad tarde o temprano. Lamentamos que los empresarios del sector no hayan salido como salieron los trabajadores a defender la industria pesquera, como lo hicieron los compañeros del SOMU, que pararon toda la flota y que hizo que nos permitiera a nosotros poder salir a manifestarnos y expresarnos, digamos, en contra de todos los que estaban haciendo a espaldas del pueblo. Está bueno lo que dice Núñez, ¿no? Como para poner distancia entre lo que hicieron los trabajadores y lo que no hicieron los empresarios, digamos, ¿no? También hubo algo de eso en Chubut hace un año. Nos queda una nota para escuchar de las que hicimos en aquella vuelta en Rawson, cobertura en vivo de la Namuncurá, uno de los pocos medios, Junta Sudaca, Radio Caleuche, alguna más que me olvido seguramente lo que fue este triunfo popular, esta pueblada histórica. Escuchamos a Iván Marín de Proce Urgente, Diario El Chubut, a quien entrevistamos hoy también. Primero lo escuchamos y después les cuento por qué hicimos una nota con Iván hoy. Esto es Hace un año en Rawson. Hay que seguir desarrollando la movilización popular porque con la derogación no alcanza. Necesitamos que no se implemente el plebiscito, la iniciativa popular que desimplante y además no hay que olvidar que esta provincia está movilizada hace cuatro años porque hay un ajuste brutal. Entonces la mayoría de la gente no salió solamente por una cuestión del agua. La gente está pasando mal, las barriadas populares están en una situación muy precaria, no se llega a fin de mes. Entonces todo este estado de liberación hay que aprovecharlo para seguir profundizando la asamblea popular y ver cómo se le arranca a este gobierno un aumento de urgencia. ¿Cómo puede ser que se llegue ahora a Navidad y nadie tenga para comprarse un pan dulce? Está bueno lo que dice Iván, ¿no? En aquel momento lo decía hace un año y mirá hoy, la cosa debe estar bastante peor. Tampoco hubo bono del gobernador Arcioni este año para los trabajadores a los que les quiere pagar una paritaria miserable y que otra vez se apuró y en otro error garrafal de la comunicación de este gobierno de los peores de la historia de la provincia, de los peores gobiernos del país, el de Arcioni, dijo que no iba a dar feriado y después como el DNU era de feriado nacional tenía que pagarle doble a la administración pública entonces después se avisó que iba a dar el feriado, ¿no? Todo así, Chubut, ni para pegar un feriado, un desastre. Bueno, hablamos con Iván Marín esta mañana en vivo, les cuento brevemente, la nota ya está en redes sociales, ¿se acuerda que en el marco del Chubutazo se incendió el diario del Chubut? La justicia lo está investigando y a nivel judicial justamente porque entiende que fue uno de los instigadores de aquel incendio. Marín dice ni siquiera estaba ahí cuando eso pasó. La novedad de ayer tiene que ver con que el juez Duret negó instruirle al diario del Chubut que lo reincorpore como trabajador porque el diario aprovechó y lo echó en toda esta conga a Iván y le hace encima pagar los costos del juicio, ¿no? Un fallito de la justicia guiño, guiño para las mineras, ¿no? No parece casualidad que justo salga a un año. Fue una fiesta popular de 4 o 5 millones de personas, no tenemos que contar ninguna tragedia grave o por lo menos no ha trascendido si así pasó y si fue, fue una recontraexcepción dentro de lo que fue 4 o 5 millones de personas movilizadas, mar de gente, bastante bien, ¿no? Diría que muy, muy bien. Me refiero a los campeones del mundo festejando en Buenos Aires ayer con la copa para recontraresumir. Nosotros elegimos en este tren, más allá de todos los videos que vimos, frenar, parar la pelota, ir un poquito antes, ¿no? Cuando empezó este proceso del cual el flaco Menotti, al igual que Carlos Bilardo, porque Scaloni, por ejemplo, reivindica tanto a uno como al otro, ¿viste? Las dos escuelas tradicionales argentinas. Bueno, el flaco Menotti fue una especie de manager, de coordinador de la selección, de tipo sabio de consulta muy acertadamente, por más que resistido por muchos. Este es un registro de Menotti hablando de Scaloni antes de todo. La selección argentina tiene un entrenador con la enorme responsabilidad de lo que significa ser entrenador de la selección nacional y yo vengo con ayudantes de primerísimo nivel, gente que ha jugado fútbol en el mundo, que tienen antecedentes válidos y suficientes, a veces hablan de la experiencia, ¿no? Decía, buena vena, es un peine que te lo dan cuando está pelado, son técnicos jóvenes y vengo aquí para ayudarlo, para participar, ayudarlo desde todos los lugares, desde la conformación de calendarios y fortificar un poco las relaciones entre el futbolista y la gente. Creo que la selección argentina durante mucho tiempo la ha debilitado y no por el éxito o no éxito de las selecciones, porque hemos tenido selecciones que han llegado a finales, después del 90 hubo selecciones que han jugado a finales. Me parece que lo que se rompió es esa relación que da del partido de la selección, pero puede ser que siempre la selección juega para clasificar o no. Un fragmentito nada más de la conferencia de Prensa Menotti y ahora tomo otro valor con lo conseguido después del campeonato del mundo que todos queríamos para todos y sobre todo para el 10. Actualizamos los datos del clima para irnos en este tren y aprovecho para contarles que no tendremos aire hasta semana que viene, feriado el viernes, en víspera de la fiesta y mañana nosotros estamos abocados a el post-egreso de esta tarde, así que mañana no tendremos aire en la Namuncurá. Avisaremos en las redes si hay algún tipo de programación alternativa. Estamos ahora en 28 grados, se clava ahí, sofocantes, 28 hasta las 5 de la tarde sin moverse la aguja de la temperatura. Luego descenderá un poquito acercándose a las 8 de la noche donde va a marcar 24 grados cuando caiga el sol. En la medianoche 21, para dormir con la ventana abierta si es que puede y no tiene mosquitos. Mañana jueves 19 de la mínima 32 la máxima. El viernes baja la temperatura 13 y 23. Ya le cuento el fin de semana porque es noche buena. El sábado 10 grados la mínima 23 la máxima con sol y el domingo también con sol 14 de la mínima 28 la máxima. Nos reencontraremos nosotros en Bisagra recién el lunes dedicado a Les Pibes que egresan este Tren de Noticias que pase un muy buen fin de semana y unas lindas fiestas. Ya te informaste levantamos las barreras así pasó el Tren de Noticias. Desde hace 10 años en el Tren de Noticias el Tren de Noticias